Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con la guía de Zelda Breath of the Wild. Sabéis que en el vídeo anterior acabamos con el tema de las hogueras, de las maneras en las que se podía encender fuego y para qué servía un poco. Bueno, pues aquí vamos a ver algunas maneras más. Vamos a ver los santuarios, como cada santuario, sobre todo los cuatro primeros, tienen alguna dificultad para acceder a ellos y cómo aprendemos a superarlas y luego veremos un poco las utilidades de las torres, para qué sirven y qué ventajas tienen. Espero que lo disfrutéis. Continuando a otro de los santuarios que nos han pedido al principio el anciano, pues podemos encontrarnos otro tipo de dificultad. Ya hemos visto uno que tenía el problema del frío y hemos abandonado. Pues este a lo mejor tiene otro problema. ¡Enemigo! En este caso un guardián. Los guardianes son peligrosísimos, sobre todo al principio. Un toque y acaban con nosotros. ¡Ay, he intentado subir pero no he podido! Pero bueno, no os agobiéis, no es cuestión de habilidad, es cuestión de pensar. Entonces, si nos vamos a enfrentar con el guardián, igual hay que protegerse de alguna manera, intentar esquivarlo, intentar entrar por otro sitio y así superar esa zona. Bueno, también puede ser que para llegar a otros santuarios tengamos que cortar un árbol. Sí, fabricar puente, ¿por qué no? Si no podemos pasar, porque está muy alto, pues tiramos un tronco de un árbol de estos altos y con cuidado de no caernos... Pues podemos pasar. Si trepamos una montaña, en las zonas planas podemos descansar. Quizás un santuario esté en algún sitio alto de una montaña. A lo mejor quizás por aquí no pueda subir. Pero si nos fijamos bien, a lo mejor vemos salientes en las montañas. Y por ejemplo, para acceder al santuario que está allá arriba, pues podemos ir subiendo al siguiente saliente y descansando. Es decir, que no nos lo van a poner fácil, pero tampoco os agobiéis, porque tenemos marcadores de las zonas a las que tenemos que ir. Al principio el juego no guía. La primera zona es un tutorial encubierto. O sea, empezamos en una zona pequeña. Y aunque los santuarios cuesta un poco de conseguir, pensando un poquito, que no es cuestión de habilidad, que es lo bueno. Si no somos muy hábiles con el mando, con el juego, no pasa nada. Porque no es cuestión de habilidad, sino de pensar. Y pensando un poquito, pues podemos ir solucionándolo. Por ejemplo, en este caso había que subir al santuario que estaba muy alto, pero hemos encontrado unos salientes en la montaña. Casi me caigo, por cierto. Y bueno, descansando en los salientes podemos trepar hasta lo alto del santuario. Desde este santuario, por ejemplo, que acabo de superar, también podemos acceder o continuar hacia el siguiente. Ese que hemos dejado antes abandonado. Ese que estaba en la zona de frío y que no sabía qué hacer. Y hemos dicho, vamos a dejarlo abandonado porque no sé cómo superarlo. Bueno, no sé cómo superarlo, pero a lo mejor se nos puede ocurrir hacer fuego, ¿no? Porque claro, el frío nos mata, nos está quitando vida. Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer fuego. Ahora sí que tenemos algo de leña. Y tenemos también un pedernal que sirve para encender fuego. Cuando lo cogimos la primera vez, no lo explico. Vaya, se me va a caer la leña. Cago en la hostia. Vamos a ponerla por ahí. A ver si soy capaz. Venga, que me estoy congelando aquí. Me estoy alando. A ver, se me caerá. Claro, otra vez. Bueno, pues cojo el pedernal y lo pongo. Las primeras veces que encender fuego cuesta, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Vale, pues si golpeamos el pedernal, si no lo guardo y soy capaz de dejarlo sin golpear... Bueno, como os decía, me estoy quedando sin vida. Si golpeamos el pedernal ya tenemos fuego. Ya me habéis visto hacer fuego de dos maneras. Con un pedernal, me habéis visto también con una gelatina de chuchu, que hemos calentado. Y otra forma de hacer fuego... Seguro que hay más. Seguro que a algunos se le corre alguna. Puede ser, por ejemplo, pues disparándole con una flecha. Vale, pero la flecha no tiene fuego, ¿no? Pero hay flechas de fuego. Si tenéis una flecha de fuego... Pues ya tenéis fuego. Si tenéis una flecha bomba, igual no os sale tan bien la jugada. Así que mejor. Y claro, pues tenemos una antorcha, ¿no? Si cogemos la antorcha y nos alejamos del fuego... ¡Ay! Estamos calentitos. ¿Veis el indicador de temperatura? Así que para superar esta zona de frío, pues pensando un poco, utilizamos una antorcha y la superamos sin problema. ¿Qué pasa si trepamos? Que la antorcha se nos apaga. Así que a lo mejor tenemos que encontrar otra manera de acceder al santuario. Hay que mirar el mapa, consultar... Pensamos un poco... Y a lo mejor encontramos una zona mejor por la que acceder. Si necesitamos comer, si llevamos comida, si tenemos frío pero llevamos comida, pues también podemos sobrevivir. Oye, quien no quiera hacer fuego puede conseguir cazar muchos animales, llevar comida y de esa manera llegar al santuario. Yo voy a utilizar una flecha explosiva para encender el fuego. Ostras, pero no ha sido buena idea. Se me ha ido la madera por ahí. Pero bueno, si pensamos rápido, podemos coger una antorcha y antes de que se apague estas hierbas que se acaban de encender... Tened en cuenta que cuando entráis al menú el juego se pausa. O sea que una vez dentro del menú podéis pensar tranquilamente lo que vais a hacer. Bueno, pues he cogido la antorcha. No me ha funcionado muy bien en el tema de la flecha bomba. Pero bueno, la flecha bomba ha provocado un incendio y rápidamente hemos aprovechado ese incendio de unas hierbas para encender la antorcha. ¡Otra manera! O sea, pensar que hay muchísimas maneras de acceder a los santuarios. Aquí vuelvo de nuevo a intentarlo. El santuario que tiene la guardia. Y nada, pues... Escondiéndonos, escondiéndonos... ¿Veis? Aquí lo tengo. Este ya lo he completado, pero os lo quería enseñar. Aquí escondiéndonos pues podemos acceder a él. Y el guardián, pues mira, ni nos ve. Tanto miedo que notaba el guardián, pero si no nos ve de frente no nos hace nada. Pero cuidado que nos vea, ¿eh? Cuidado que nos vea que... que enseguida va por nosotros. Madre mía. ¿Eh? Me escondo detrás. Vale. Aquí descanso. No he descansado. Si hubiera descansado detrás lo habría podido superar, pero... ¡Ay! Falta de experiencia. Pero no os desaniméis. Ya os digo, hay muchas maneras de solucionar las cosas. Es lo que hace tan especial este juego. ¡Ay! Superado un santuario, si queremos por lo que sea ir a otra zona, pues simplemente nos podemos teletransportar. Superado los cuatro primeros santuarios, el anciano nos hará entrega de la parabela y nos explicará parte de la historia que he querido aquí omitir para no hacer demasiado spoiler. Y bueno, se nos indica un nuevo objetivo, un nuevo destino. Os vuelvo a decir lo mismo. El destino es opcional. A ver, tendremos que hacerlo para avanzar en la historia. Pero si queremos, porque a partir de que hemos conseguido la parabela ya no está en la opción de ir a por Ganon. Si queremos, podemos ir a por Ganon. Si accedemos al menú, tenemos dos misiones principales. Visitar a un anciano en Kakariko o ir a por Ganon. Ya podemos. O sea, ya tenemos la parabela, ya podemos salir de la meseta, ya podemos ir a por Ganon si queremos. Así de libre es este juego, así de especial. Pero bueno, nosotros no somos tan valientes y vamos a decidir ir a Kakariko a visitar a una anciana. como veis, gracias a la parabela se viaja mucho más rápido. Aquí ya salimos de la zona de la meseta por primera vez. El anciano nos ha indicado que vayamos en dirección Picos Gemelos. Y bueno, como el mundo es muy grande y nos podemos perder con facilidad, aunque siempre podemos seguir el indicador de pantalla, pero como no tenemos un mapa, un indicador exacto, una señal, una línea, que eso es lo bueno de este juego, que nos dicen hacia dónde hay que ir, pero tampoco nos lo marcan ahí tan fácil. Que esto no se asuste, sino al contrario, es una cosa buena, es una cosa que indica que el juego nos da mucha libertad. Sacando el catalejo voy a marcar una torre. Porque así la tengo localizada, porque como ya os he dicho, las torres son importantes porque subiendo a ellas activamos dos cosas, el poder teletransportarnos y el mapa de la zona. Porque ahora mismo, si veis, no vemos nada, no vemos nada en el mapa. Y siempre está bien tener los mapas, porque pueden aparecer caminos, pueden aparecer edificaciones y nos pueden dar pistas de hacia dónde o cómo tenemos que pasar una zona. ¿Habéis visto caer la estrella fugaz? Eso no lo voy a contar en este vídeo, pero es que hay tantas cosas en este juego que parece que vaya a abrumar, pero no, no, no va a abrumar. Las cosas se van enseñando poco a poco, el juego de forma oculta no guía un poquito al principio. Y poco a poco vamos a ir descubriendo y además es la magia, es lo bonito del juego que de repente un día descubres algo nuevo, te enseñas algo, algún personaje con los que puedes hablar y te sorprende. Yo ya os digo que este juego le he dedicado más de 200 horas y ahora, grabando de nuevo para hacer el mini tutorial, he descubierto cosas nuevas, cosas que no sabía. O sea que siempre aprendes algo nuevo. con las herramientas que nos han dado en los santuarios como por ejemplo la de paralizar, porque no lo he dicho pero en los demás santuarios hemos visitado uno en este vídeo, pero el anciano nos pide que visitemos cuatro en total y en los santuarios conseguimos características especiales como son las bombas, el imán que sí que hemos visto en el vídeo y la herramienta de paralizar. Bueno, como habéis visto gracias a la herramienta de paralizar he podido apartar una piedra gigante y conseguir un tesoro. En los caminos nos podemos encontrar postes de señalización que nos indican las rutas. Siempre viene muy bien sobre todo si estamos en una zona nueva y queremos encontrar el camino correcto. En muchos de los bosques podemos encontrar animales y cazarlos. La caza de animales nos provoca nos da como recompensa carne que puede ser XL, XXL y esa carne la podemos consumir cruda pero lo recomendable como ya os he dicho es cocinarla y con ello conseguir unos platos que nos van a recuperar más corazones. El agua es peligrosísima aquí estoy intentando cruzar el morrillo para llegar a la torre y si lo hago mal quizás no sobreviva entonces hay que pensar muy bien por donde pasamos donde hay una roca en la que podamos descansar como veis he cambiado de dirección iba hacia una roca al final he decidido ir a otra y voy super justo para llegar super justo tan justo que no llegué así que mucho cuidado con el agua necesitamos resistencia para nadar y hay que llevar mucho cuidado ahora en esta ocasión como he visto que he visto que esta roca está más cerca pues he decidido acercarme además también siguiendo un poquito el sentido de la corriente del agua para nadar más rápido porque si vas a contracorriente vas más despacio y bueno de roca a roca voy descansando y esta vez creo que sí que voy a llegar a la torre en el mapa veis que tengo marcado en rojo la torre que la he marcado con el catalejo y también está marcado el objetivo que nos indicó el anciano de visitar a la mujer para subir por las torres también tenemos que coger y calcular nuestra nuestra resistencia y descansar si fuera necesario que lo va a ser una vez que llegamos a lo alto de la torre pues la torre se activa deja de estar en color anaranjado y pasa color azul y bueno como ya os he dicho se activa el mapa de la zona y también es un nuevo punto de teletransporte espero que con todo lo que hayáis visto de la guía ya os vayáis haciendo una idea sobre el celda versus the wild os vayáis animando a jugarlo y que no os asuste ese mundo tan abierto que tiene recordaros que tenemos en el canal un sorteo en activo de una tarjeta para una tienda digital de 15 euros para participar simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo 15 si os ha gustado el vídeo un fuerte like no olvidéis suscribiros aquí tenéis un icono para poderos suscribir y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante qué cosas habéis descubierto vosotros del celda qué consejos podéis dar dejadlo en los comentarios nos vemos chao